Para el mundo de tinieblas, hiciera lo que cayó, para el pecado se iba a invatar, un niño en la prisión, para el pobre olvidado, llegando en soledad, recarcel, para el pobre llenar, hay un remedio, agravar con la ansiedad, hay una para qué, que ha venido esta cristal la solución, para el momento de tinieblas, un remedio, y su nombre es Jesús. ¡Gracias! 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 El camino más deseo es la vida que le va Hay un remedio para dar la ansiedad y cura para ver Que ha prendido esta Cristo en la solución Pero hay un remedio y su nombre es Jesús Hay un remedio y su nombre es Jesús